Hoy no eres la buena muchacha pasible la que me esperabas en las tardes de abril hoy estás de acuerdo con el amor libre y entras de barra en cualquier cafetín te vi que pasaba a la luz del día con uno de aquellos de la vida actual dándole tus besos a siempre la vía como si tú fueras culana de tal Más hoy no pretendo mezclarme en tu vida solo que me apena la recordación de la recatada muchachita buena donde un solo beso tenía valor ahora te pintas, ya estás en la onda manchando tus labios de rojo carmín tal vez tú lo creas callar la deshonra en ese amor libre que será tu fin la deshonra la deshonra la deshonra Gracias.